Soy Arroba Sayuri, voy a interpretar el aguinaldo Esta Bella Noche del compositor venezolano Luis Eduardo Galeano para participar en el primer festival Apertura de la Navidad. Esta Bella Noche es de gran alegría porque ya ha nacido el Mesías y los chiquilines cargarte con dulzura porque ya nació nuestro guía, porque ya nació nuestro guía. La familia toda estará reunida con humildad y el abrazo no faltará en todita la vecindad. Esta Bella Noche estaremos todos cantando a dinaldos para nuestro bien. Esta Bella Noche estaremos todos cantando a dinaldos para nuestro bien. Esta Bella Noche es de gran alegría porque ya ha nacido el Mesías y los chiquilines cantan con dulzura porque ya nació nuestro guía, porque ya nació nuestro guía. Los cohetes retumbarán, bellas luces florecerán y el pesebre iluminará el recinto de nuestro hogar. Esta Bella Noche estaremos todos cantando a dinaldos para nuestro bien. Esta Bella Noche es de gran alegría porque ya ha nacido el Mesías y los chiquilines cantan con dulzura porque ya nació nuestro guía, porque ya nació nuestro guía. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad!